¿Qué es la Procuraduría General de la Procuraduría? ¿Qué es la Procuraduría General de 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 la Procurad nueva reingeniería de transformación de la lógica de enjuiciamiento criminal, esta lógica de transformación que surge en los estados. El facilitador no hace esto, el facilitador no es autoridad ante ellos. ¿Qué se recomienda incluso paréntesis entre los facilitadores? Se supone que ustedes o todos cuando alguien quiere verse como una autoridad, se viste como una autoridad. En este convencimiento de de verdad pensar que este nuevo sistema va a dar una respuesta para la necesidad y el compromiso que tenemos de procurar justicia. Es el mensaje del señor procurador y por eso se los transmito a ustedes y por ello gracias a ustedes por su tiempo, por su dedicación, por la apertura que puedan tener y también a mi equipo, les agradezco mucho y pues damos por clausurado. Muchísimas gracias de verdad a todos y a todas.